Nos encontramos en la oficina municipal del municipio de Centro Habana analizando todos los casos que se están ahora atendiendo con respecto a la resolución 96 del 2021, el 15 de julio, que emitió la ministra del Comercio Interior. Para toda persona que tenga dirección de otra provincia, porque no es entidad, que se encuentra residiendo en La Habana, toda persona que se encuentra en proceso de legalización de su vivienda y se encuentra actualmente aquí en La Habana, y para toda persona no sensada porque se haya repatriado y no está adquiriendo los productos alimenticios. En ese tipo de casos, la oficina de registro de consumidores está procediendo de la siguiente manera. Le solicita al consumidor a través de un modelo de solicitud del anexo 1 que se encuentra reflejado en la aceta oficial para este tipo de casos. el modelo de solicitud donde allí expresa cuál es la situación con la que se encuentra y cuál es el procedimiento donde debe entrar. ¿Por qué? Porque la resolución está dividida en los tres procesos. Uno, el inciso A, en el que se encuentran los que no mantienen dirección actualizada de aquí de La Habana, y tienen los productos alimenticios por otra provincia, el inciso B, que se encuentran los que se encuentran en proceso de legalización de la vivienda, y el inciso C, los que nunca han estado censados. La solicitud se realiza para los del inciso A y los del inciso B, donde ellos deben presentar el M6 de baja, tramitándolo ellos a través de vía WhatsApp, vía correo, internet, y lo presentan en los FICOA con su carnet entidad, un sello de 5 pesos, y se le procede a abrir un núcleo o habilitar un núcleo a esos consumidores que están solicitando. Puede ser también que se puedan incluir en un núcleo que ya está abierto, un primo, un vecino, un familiar, hasta el mes de diciembre. Este proceso, todo hasta el mes de diciembre. Es una excepcionalidad que se le está haciendo. En el caso de los consumidores que nunca han sido censados, que es en el inciso C, el jefe municipal tiene la potestad para hacer un método investigativo, abrirle un expediente. No debe ser de los 5 días, debe presentar una serie de documentación, que evidencia de que nunca ha sido censado, y se procede a abrir un núcleo igual a este tipo de casos hasta el mes de diciembre. Anteriormente a esta nueva resolución, la provincia de La Habana, junto con el gobierno y el ministerio, habían tomado como medida amparar dos niños y embarazadas con dirección de otra provincia, así como personas vulnerables, en lo cual también se habilitaba un núcleo para ese tipo de personas, o se agregaba cualquier tipo de núcleo. También existían casos para los que tuvieran dirección de La Habana, pudieran anotarse sin cambio de dirección en cualquier libreta, de cualquier municipio, de algún familiar, amigo, vecino. Para ese tipo de casos, teníamos también que tener en cuenta que hay municipios congelados, por lo que también se tomaron personas vulnerables, niños y embarazadas. Solamente esas personas las podían anotarse. También se creó una circular entre la unidad municipal y provincial de comunidades de tránsito para las personas. En una comunidad de tránsito y recibían los productos por otro municipio, se pudieran trasladar para bodegas cercanas a las comunidades de tránsito y pudieran adquirir los productos alimenticios por ese mismo lugar donde estaban recibiendo. Ahora se está pensando volver a actualizar esa resolución entre las comunidades de tránsito y las oficinas de registro consumidor para que las personas no sigan moviéndose, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que tiene La Habana respecto a la COVID-19.